¡Vamos a ver, amado líder! Estamos a día 7, 7, 7 de abril, no de enero, no de febrero, no de marzo, 7 de abril, amado líder, don Pedro Sánchez. Entonces, vamos, ya es hora de llegar a un acuerdo o de decir la verdad, que quiere elecciones anticipadas, ya está, diga la verdad. O siéntese con Mariano Rajoy, con el Partido Popular que ganó las elecciones, siento darle un disgusto, no las ganó usted. Podría haberlas ganado, pero los españoles, ni los madrileños, por cierto, que le dejaron cuarto en Madrid, pues le han permitido ganar. ¿Y qué ha pasado? Siento ser pesado. Hoy, amado líder, ha mandado a sus huestes a reunirse con la gente de Ciudadanos y de Podemos y ha servido de algo. No ha servido de nada, de nada, como siempre. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lógicamente, cada uno de ellos con su papel. Este es mi papel, han dicho los de Podemos, Pablo Iglesias, este es mi papel, ese acuerdo que han alcanzado la gente de Ciudadanos y la gente de PSOE, cosa bastante incomprensible, ese matrimonio tan extraño que tienen ambos dos partidos, y resulta que finalmente, ¿qué ha pasado? Pues nada, y estamos a día 7, entonces yo le digo, salga usted mañana, día 8, y díganos exactamente qué es lo que quiere hacer. Como se dice siempre, deje usted de marear la perdiz, no cuesta tanto. ¿Cuál es su proyecto? Por tanto, yo le pediría, señor Pedro Sánchez, que en el día 7 usted ya nos diga algo. Lo que no puede ser es que toda España esté pendiente, esté paralizada, viendo a ver exactamente qué va a suceder, y realmente, pues no suceda nada. Se sientan ustedes, marean la perdiz, pierden el tiempo, y pretenden que todos traguemos con esta especie de pacto que han alcanzado con Ciudadanos, donde, pues resulta que también los de Podemos han de hacer un contrato de adhesión inquebrantable. Pues parece que no es muy razonable. Yo, oiga, yo no quiero que gobierne, por supuesto, Podemos, faltaría más. No quiero que gobierne Podemos. Lo que quiero es que haya un gobierno de coalición, sensato, razonable, como los que hay en toda Europa. Contratos donde se unen, ¿quién? Se unen en un contrato escrito, expresado a la opinión pública, donde se vea lo que cada uno pretende y defiende. Por tanto, el reloj va pasando. Tic, tac, tic, tac. En el PSOE están preocupados. Claro, ¿cómo no van a estar preocupados? Piensan que usted es capaz de pactar lo que sea con tal de ser expresidente del gobierno. Ser expresidente del gobierno. Por tanto, dejen de engañar a los españoles. Lo que tiene que hacer usted es mañana, día 8, una rueda de prensa y diga realmente qué es lo que usted quiere hacer. Porque, vamos, nadie se cree ese acuerdo estrafalario que pretende donde una a PSOE, una a Podemos y a Ciudadanos. No tiene ningún sentido. Por tanto, amado líder, con toda mi simpatía, siga siendo usted el amado líder, pero sea un político serio. ¡Gracias!